El palitólogo Michael Ruiz dio a conocer que es necesario que se permita el voto en el exterior de cara a este proceso electoral que se avecina en el mes de noviembre y que es un tema que los nicaragüenses no deben de pasar por alto. Hemos visto que hay bastantes movimientos que exigen que los nicaragüenses en el exterior puedan ejercer su derecho al voto. Es muy importante porque cifras de años anteriores habían indicado que solo entre el 2018 y el 2019 más de 100.000 nicaragüenses emigraron, sea por motivos políticos, por motivos económicos también, pero hay una gran cantidad de nicaragüenses que están en varios países alrededor del mundo. Y creo yo que el derecho al voto es una de las libertades que tenemos los nicaragüenses y que debemos defender. Sin embargo, a pesar de que Nicaragua tenga consulados y embajadas en varios países alrededor del mundo, estas instituciones no permiten a los nicaragüenses ejercer su derecho al voto, como lo hacen otros países incluso de la región, que utilizan sus consulados, sus embajadas como centros de votación en los países donde están siendo ellos recibidos. Que sea en estas reformas electorales que podamos exigir también que se tomen en cuenta los nicaragüenses en el extranjero, así como también si la nueva gestión administrativa de un gobierno que quede electo, podamos también nosotros exigir y demandar este derecho que es muy importante para los nicaragüenses. Ruiz afirma que hay que seguir impulsando esta demanda. La mayoría de nicaragüenses exiliados han sido líderes políticos y personas que han dado un esfuerzo inmenso en la lucha cívica y pacífica. Entonces yo creo que por respeto a estas personas, nosotros debemos aquí adentro y también en el exterior seguir impulsando esta idea del voto en el exterior, del voto de los nicaragüenses en el extranjero, porque también la diáspora nicaragüense ha sido uno de los pilares fundamentales para que organismos internacionales fijen su ojo aquí en Nicaragua. Entonces estas personas tienen y deben votar, por lo tanto yo invito a que sigamos nosotros exigiendo la oportunidad para que los nicaragüenses ejercen su derecho al voto, no importa el lugar donde se encuentre.